¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabés? ¿Por qué no le explica acá a la señora? ¿Qué quiere que le explique? Que es un evasor, que es un delincuente. Bueno, en primer lugar es un muñeco, no es un evasor. Cuando uno está en ayunas, no puede... Algunos detalles se escapan. Ahí vino, gracias. Disculpe, no me trajo el maní. Uy, discúlpeme, ¿maní importado o nacional? Yo no traje efectivo, ¿invita usted? Sí, claro. ¿Importado? La denuncia seria, es verdadera. Bueno, la denuncia, pero son papeles, son números, sellos, ¿qué quiere que haga con eso? No sé nada, no. Y no voy a hablar sin mis abogados, ¿sabés? No necesita abogados. No. A no ser que diga alguna cosa que no es. Alcahuete importante, ¿eh? ¿Perdón? No, 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 digo que es importante que la gente haga este tipo de denuncias porque ayuda mucho. ¿Dónde? Sentado, acostado, parado. Acostadito. Los ojos son de vidrio, un poco más caros. Y esta gente regala la instalación, ¿viste? Que vayan a pelar ellos con los leones, con los tiburones. ¿Qué tocas el loro, viejo? Yo sé que tú vas a poder, ¿sabes por qué? Porque eres único, eres irrepetible, eres un artista singular. Créeme, eso es lo que eres. Siguiente. No, 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 no. El que sigue. No, 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 no. El que sigue.